Tira el arma Sí, claro, y tú quítate la máscara y déjanos ver quién eres Suéltala Dicho y hecho Si vamos a jugar Voy a necesitar un café Ah, ¿la táctica del poli bueno y el poli malo? No exactamente No hay que empezar por la cabeza La víctima se marea y no siente... ¿Ves? Me querías Aquí estoy Quería ver qué harías Y no me has decepcionado Has dejado morir a cinco personas Luego has dejado que Dent cargue con el muerto Hasta a mí me parece cruel ¿Dónde está Dent? Los mafiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes Pero yo sé, la verdad No hay vuelta atrás Lo has cambiado todo Para siempre ¿Entonces por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no No No, tú Tú Me completas Eres una basura que mata por dinero No hables como ellos No lo eres Aunque quisieras Para ellos solo eres un bicho raro Como yo Ahora te necesitan Pero cuando no sea así Te marginarán Como un leproso Mira, su moralidad Su ética Es una gran mentira Se olvidan a las primeras de cambio Solo son tan buenos como el mundo les permite ser Ya verás Cuando las cosas se tuerzan Esos individuos civilizados Se matarán entre ellos Yo no soy un monstruo Solo voy un paso por delante El Joker ha ganado La labor de Harvey Todo aquello por lo que hemos luchado Se esfuma La oportunidad que nos diste de arreglar esta ciudad Se desvanece con la nueva imagen de Harvey Nos lo jugamos todo a una carta Y el Joker la ha acogido Y la ha hecho en hicos La gente perderá la esperanza No la perderá Nadie debe saber lo que he hecho Cinco muertos Dos de ellos polis Como para intentar tapar No 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 El Joker no puede ganar Gotam necesita a su verdadero héroe O mueres como un héroe O vives lo suficiente para haberte convertido en un villano Porque no es un héroe Es un guardián silencioso Un protector vigilante Un caballero oscuro El Joker no puede ganar 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 El Joker no puede ganar